Artesanas de la comunidad de San Juan Grande, municipio de San Marcos, afirmaron que las ventas de sus productos han bajado en los últimos cuatro meses. Exhortaron a la población a comprar artículos de la región Costa Chica como figura de bejuco, maceteros, collares, sillas, entre otros productos. Artesanía de alcancía, de servilletero, cucharas de coco, salsero, de todo, sillas, de todo. Aquí ofrecemos aceite de coco, miel de abeja, tenemos cocadas de coco también, pulpas de sabores, pulpas de chile, platanitos. La localidad de San Juan Grande se localiza a 30 minutos de Acapulco y a 20 minutos de San Marcos. Yadira Adorantes explicó que ofrecen todo tipo de productos derivados del campo y pidió al público que visiten este corredor artesanal y gastronómico sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa. Sí, decirle que los visite, que los esperamos, aquí estamos cuando gusten, tenemos buena actitud y buena para atenderlos y aquí los esperamos. ¿Precios económicos? Económicos, precios económicos, amayoreo y menudeo. Asimismo pidieron a las autoridades correspondientes el apoyo para su comercialización de sus productos a otros mercados. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.